Muy buenos días, mis amores. Hoy día estamos en lunes 7 de junio. Hoy es el día de la bandera, de nuestra querida bandera. Muy bien, mis amores, estamos en el área de comunicación y vamos a hablar sobre unir sílabas. Como ya hemos hecho la semana pasada, las sílabas ma, me, mi, mo y mu. Muy bien, ahora vamos a unir esas sílabas que ya conocemos. Y por ejemplo, ¿qué diga acá? ¿Qué sílaba dice? Muy bien, ma. ¿Y qué dice acá en esta otra sílaba? También ma. Muy bien. Si unimos estas dos sílabas, ¿qué diría? Ma, ma. Muy bien, ma, ma. Pero si queremos que diga mamá, llevará una tinte aquí, ¿no? Entonces ahora sí dice ma, ma. Muy bien, entonces vamos a escribir la unión de estas dos sílabas. Ma, ma, ligada, ma. Y ahí tenemos ma, ma. Muy bien, ahora, ¿qué dice aquí? Me. Muy bien. Y ahora, ¿qué dice aquí? Me. Muy bien, mo. Si las unimos, ¿qué dirá? Me, mo. Muy bien. Entonces vamos a escribir me, mo. Muy bien. Ahora, ¿qué tenemos aquí? ¿Es una sílaba o es una vocal? Una vocal. ¿Qué vocal es? A. Muy bien. Aquí tenemos la A. Y acá es una sílaba. ¿Qué dice? Mo. Muy bien. Entonces, si las unimos, ¿qué dirá? A, mo. Muy bien. Ahora la vamos a escribir. A, mo. Muy bien. Y por último, ¿qué tenemos acá? La sílaba mi. Muy bien. Mi. Mi. ¿Y qué tenemos acá? A. Muy bien. Entonces, si las unimos, ¿qué dice? Mi, A. Mía. Muy bien. Entonces vamos a escribirlas juntitas. Y dice mi, A. Muy bien. Muy bien, niños. Tenemos que seguir practicando para seguir uniendo sílabas y luego formar oraciones. Por ahora, seguimos uniendo nuestras sílabas. En la tarde, vamos a tener muchos más de estos ejercicios para poder practicar y saber más y escribir mucho mejor. Muy bien, mis amores. Nos vemos por la tarde. Besos de chocolate y abrazos de oso.